Nombra Ministra de Estado en la Cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Decreto 1163, Santiago 13 de agosto de 2018. Visto lo dispuesto en el artículo 32, número 7 de la Constitución Política de la República de Chile y en la Resolución 1600 en la Contraloría General de la República, Decreto, nombres a contar de esta fecha como Ministra de Estado en la Cartera de las Culturas, las Artes y el Patrimonio a Doña Consuelo Valdés Chadwick, quien por razones impostregables de buen servicio deberá subir sus funciones en la fecha señalada sin esperar la total tramitación del presente decreto. Tómese razón, regístrese, comuníquese y publiquese. Sebastián Piñera Echenique, Presidente de la República, Andrés Chadwick Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Sebastián Piñera, Ministro del Interior y Seguridad Pública. Yo quería decir dos cosas muy simples pero muy sentidas y muy profundas. En primer lugar, quiero agradecerle a Mauricio Rojas por muchas cosas, por su capacidad, por su compromiso, por su lealtad, por su vocación de servicio público y también por su paciencia. Y espero que podamos seguir colaborando porque, Ministro, usted lo sabe, le tengo un gran aprecio y una gran admiración. Y en segundo lugar, quiero darle la más sentida y esperanzada bienvenida a usted, Ministra Consuelo Valdés.